mi gente buenos días aquí estoy como quien dice estrenando este tipo de vídeos de story aquí en youtube como saben aquí hay muchas restricciones y ya por fin el canal me están me están permitiendo hacer más cositas y pues nada voy a ir de camino ahora voy a salir para la radio 810 am en atorrey eso es san juan puerto rico para los que están fuera de puerto rico y vamos a estar hablando sobre el salario mínimo si aumentar el salario mínimo es beneficioso o no beneficioso son temas controversiales mayormente son controversiales porque la gente no entiende o porque no hay una respuesta correcta así que estén pendientes porque salgo de 8 10 am más o menos como las 9 y media que ellos me dan de 9 y media a 9 50 es que yo hago mi intervención dependiendo de la cantidad de recursos que hayan y demás y independientemente lo que pase la independientemente ya yo como a las 12 del mediodía 1 de la tarde hora puerto rico que es las atlantic standard time vamos a estar subiendo el vídeo editado de la entrevista así que estén pendientes porque la gente quiere mayormente que aumenten el salario mínimo claro porque me ganó 725 están proponiendo en algunos lugares el 15 aquí están proponiendo el 15 en puerto rico para propósitos de contratistas este con el gobierno y la pregunta es al tú ganar más dinero eso te beneficia cuando tú vayas a hacer una compra esa compra va a estar más cara que antes o va a ser lo mismo hablamos de qué tal la inflación que tiene que ver con eso ya son muchos factores que hay que tomar en consideración no es solamente vamos a subir el salario mínimo o sea hace falta algo algo más holístico pero los detalles en la entrevista